Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 61-67 para este viernes 19 de noviembre, supervisa nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda juegan ya las baloteras, apostadores mucha suerte, muy pronto en facilísimo su suerte y apostar, tu vida cambiará raspando. Ganadores atentos, su número es 2, 3, 3, 5, verifiquemos, 2, 3, 3, 5, delegado es correcto el resultado, el resultado es correcto. Ganadores felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Salamina Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.